Estimado visitante, para estar informado de los nuevos videos te recomendamos que después de suscribirte, actives las notificaciones. De esta forma YouTube te notificará inmediatamente cuando los nuevos videos estén listos. De la misma forma puedes hacerlo en tu móvil. Sigamos con el video. Conoce las virtudes de estos aceites vegetales para tu organismo. Toma nota. Hola y bienvenido a un nuevo video. Los aceites vegetales no son nada más y nada menos que elementos que cuando están dentro de tu organismo, van a ayudarte a mejorar diferentes funciones vitales de tus órganos. La presencia de omegas y antioxidantes es su principal virtud. Hoy conocerás los beneficios para tu organismo que te proveen los aceites vegetales. Toma nota. Aceite de girasol y sus cualidades libres de colesterol. El consumo de aceites vegetales tiene la particularidad de proteger tu sistema cardiovascular de fallas cardíacas o infartos fulminantes. Todo gracias a que no hay colesterol que acumular. El aceite de girasol te lo recomiendo. Aceite de lino con presencia de antioxidantes como gran virtud. Los aceites vegetales tienen más ventajas sobre cualquier otro tipo de aceite. Especialmente el aceite de lino cuenta con diferentes antioxidantes que te protegerán de enfermedades severas. Aceite de soya para que aumentes tus fitosteroles. Los fitosteroles son algo así como lo opuesto al colesterol, además del aceite de soya. En los aguacates también encontrarás fitosteroles para que tu salud cardiovascular nunca fallezca. Aceite de oliva como aceite vegetal más popular. Seguramente este aceite vegetal lo has comprado y lo has usado ampliamente en tus preparaciones. Además de darle un buen sabor a tus ensaladas, el aceite de oliva te dotará de antioxidantes. Aceite de cacahuate y mantén tu corazón saludable. La presencia de colesterol del bueno hacen del aceite de cacahuate un aceite vegetal que no debes dejar de usar. Ten en cuenta probar diferentes aceites para que puedas quedarte con el que más efecto positivo tenga en tu organismo. Recuerda, todos somos diferentes, no necesariamente lo que a una persona le funciona, le funcionará a otra. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, apóyanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte, es gratis. Aquí están otros videos que pueden interesarte. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.